Vamos ahora con información de Olmecas de Tabasco, esta semana va a ser importante, visitan a Piratas de Campeche y posterior reciben a los Guerreros de Oaxaca. Con la misión de seguir escalando peldaños en la zona sur y ampliar su racha positiva, es la mentalidad de Olmecas de Tabasco esta semana, en la que buscarán seguir en ascenso en lo que va a la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, la novena del Edén Mexicano, que viene de adjudicarse tres series consecutivas, esta semana que pasó en primera instancia ante Leones de Yucatán y luego con Piratas de Campeche, les sirvió para que se ubicara en el sexto sitio con marca de siete victorias, ocho derrotas y .467 en lo que va de la campaña. Los Cabezones están a tres Juegos de Líder Pericos de Puebla y están muy pegados a los Tigres de Quintana Roo, Bravos de León y Leones de Yucatán. Este martes se meterán al buque de los filibusteros, el Estadio Nelson Barrera Romellón, con la finalidad de repetirle la dosis a los Piratas, luego de que este fin de semana perdieran en el Parque Centenario del 27 de febrero. Y posteriormente Olmecas de Viernes a Domingo recibirá a los Guerreros de Oaxaca. Está viviendo su mejor momento Olmecas de Tabasco, luego de sumar tres series consecutivas.